Hola, gracias por acompañarnos, por ser parte de esto y abrir su mente y su corazón a esta información que posiblemente y estoy muy segura que cambiará su vida. Hoy hablaremos de conectarnos con nuestra esencia para transformar la vida. ¿Estás contento con la vida que tienes? ¿Estás contento con los resultados o feliz con los resultados que tienes en este momento? Si no, es hora de hacer algunos cambios. Vamos a averiguar qué podemos hacer para empezar a vivir de otra manera, a ver las cosas con otros ojos. Y lo más importante, hacer conscientes que este mundo se hizo para que los seres humanos aprendiéramos a ser felices, a servir y a compartir entre todos nosotros. Hoy está con nosotros este hombre genial, Juan Manuel Correal, un hombre que ha experimentado, verificado, estudioso, de la vida y del amor y todo lo que tiene que ver con espiritualidad. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Diana, me encanta. Y lo dijiste todo. Espiritualidad, amor, conexión. Ahí estamos todos. Esa es nuestra esencia. Y para eso estamos aquí. Lo que pasa es que algunos quizá no lo han entendido, otros estamos en ese camino, pero creo que es la finalidad de todo ser humano, ¿o no? Pues Diana, lo que pasa es que estamos asistiendo a la escuela de la vida. Y a esa escuela vamos todos los días. Aún cuando te quedas en casa con las cortinas cerradas, estás en la escuela de la vida. Lo que pasa es que ese día decidiste no aprender. O sea, estás en una pausa, pero estás en la escuela de la vida. Entonces, ¿a qué va uno a una escuela? Pues aprender. Y esa escuela de la vida a la que vamos todos los días tiene unos maestros. Algunos te gustan y otros no. Con algunos tienes empatía, con otros no. Pero los que no te gustan son los que más te enseñan y los que más te exigen. Uno de ellos es el dolor. Y uno no comprende porque no le gusta el dolor. Uno quiere que todo fluya y que todo el tiempo estemos en recreo en la escuela de la vida. Y resulta que pues estamos para aprender y la vida nos enseña. Entonces uno pues tiene dos opciones cuando le pasa algo en la vida. Sufrir o aprender. Y si tú elegiste sufrir, que es lo que el ego te va a decir que hagas, pues entonces te vas a quedar patinando en el barro y vas a culpar a los demás y vas a victimizarte y no vas a aceptar que cometiste un error. Y es que es normal cometer errores porque estamos aprendiendo. ¿Qué niño se monta de primero en la bicicleta sin antes pasar por el triciclo? Entonces hay que aprender y hay que aprender a caerse y hay que aceptar que nos caemos y hay que aceptar que estamos aprendiendo pero que los demás también. Y es que realmente cuando te resistes, eso persiste, esa situación persiste y mientras más te le escondas y mientras más rabia te da, más se te presenta. Esto es increíble y sé que más de uno de ustedes lo ha verificado. ¿Cómo no sufrir cuando se tienen situaciones realmente en la vida que te hacen tambalear? No, pero es que la pregunta es muy linda porque ¿cómo no sufrir? No, sí se vale sufrir. Lo que tienes que aprender es a desaprender a sufrir por todo o quedarnos en el sufrimiento. No, pues es que aprender a desaprender a casarnos con el sufrimiento. Entonces la lógica nos dice, no, es que yo sufro de migraña. No, tú decidiste sufrir de migraña. Tú puedes decir, estoy viviendo un momento de dolor de cabeza y una migraña está visitándome y la voy a trascender. Pero tú ya le dijiste a tu ser que sufres de eso. Entonces te va a persistir la migraña en ti porque tú la llamaste. Entonces como tú decías, ¿no? A lo que te resistes, te persiste. No me gustan los chulos y si te aparece un chulo volando, lo llamaste. ¿Cómo no sufrir? No es la idea. Es como trascender el sufrimiento hacia el dolor y transitar el dolor con amor para aprender de él. Pero no me quedo en el sufrimiento. Yo pudo haber dicho, ay, yo sufrí un derrame cerebral y eso me cambió la vida, se me destrozó la vida y no volvió nada, volvió a ser igual y lo perdí todo. Y te estoy hablando desde el sufrimiento, desde la victimización. No, desde el aprendizaje. ¿Para qué llegó un derrame cerebral en mi vida? Pues para enseñarme. Ese fue el maestro que me dijo, ya es hora de que dejes de hacerlo como lo estabas haciendo y tomes otro camino. Ahí es donde están los cuatro pasos que uno necesita saber para comenzar una transformación de su vida. Juan, antes de que empieces a hablarnos de cada uno de esos pasos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Toda situación, toda experiencia, toda enfermedad que llega a nuestra vida es necesaria para aprender algo? ¿Para algo la ponemos ahí? ¿La ponemos o nos la ponen? ¿Tú qué dirías? Yo siento que en la vida pasa de todo, pero también todo pasa. Y también pasa para algo. Nada circunstancial, nada ese porque sí, porque te tocó, por el caso fortuito, por el destino, por la mala suerte. No, todos somos accidentes de todo y estamos participando en el juego de la vida. Y hay unos seis grados de separación entre unos y otros. Y no es casualidad que tú y yo estemos conversando o que tú televidente estés viendo este programa en tu cama, en tu YouTube, el diario de Diana. Todo está orquestado para que este mensaje llegue a ti hoy. Entonces quizás tú y yo nos encontramos en una cámara de televisión o en un programa de radio hace 15 o 20 años y el mensaje no era el mismo. No, es el mensaje de hoy, el que la vida me enseñó o me está enseñando a dar hoy. Sí, entonces en ese orden siempre las cosas ocurren porque lo que tú decías es necesario que ocurran. Ahora, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso que te pasó? No es el cáncer, no es el infarto, no es el derrame cerebral, no es que se quiebre tu empresa, no es que se destruya tu hogar porque además no se destruye, cambia. No es tu enfermedad, no es tu diagnóstico, no es tu quiebre económica, es lo que hagas con ello. Eso ya está pasando, está sucediendo. Te repito, en la vida pasa de todo, pero todo pasa. Cuando yo digo que todo pasa es que todo transcurre, pues es el pasar de la vida. El río pasa, ¿ok? Pero también pasa. Te voy a contar algo, Diana. Hace unos 12 años estaba muy confundido, estaba como tratando de entender qué estaba pasando en mi vida. Y estaba ocurriendo de todo, ¿no? De todo lo que uno no quiere que le pase, todo pasa al tiempo. Todo pasa al tiempo. La enfermedad, la crisis, la economía, mi papá con cáncer, lo uno y lo otro. Y yo decidí aprender y no sufrir. Y entonces en ese instante, cuando uno quiere entender qué está pasando y se pregunta por qué mil veces, por qué yo, por qué a mí, por qué me pasó esto, pero qué daño le hice a la vida, qué karma estaré pagando y todas esas cosas. Yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Esto será que todo está destinado a que pase, por qué todo va al tiempo? Lo que me acabas de preguntar, ¿por qué todo a la vez? Entonces yo fui a buscar un maestro porque también uno como ser humano equivocadamente empieza a buscar por reacción respuestas afuera. El cura, el psicólogo, el pastor, el amigo, la nueva mejor amiga, la terapeuta, la acupuntura, el chum suey, el chum suey, el charpey, todas esas vainas raras. Uno busca respuestas afuera porque está buscando que le digan lo que uno quiere escuchar. Entonces yo recuerdo estar conversando con un cura, un amigo mío, un maestro de vida que más allá de la religión es un hombre de mucho amor y en un parque yo le he hecho toda esta historia y todo eso le decía, ¿no? Es que me pasó esto y lo otro y mi papá tiene cáncer y yo me estoy separando y no sé qué y mi empresa y nada. Todo ese drama victimizándome de lo que me estaba pasando. Y de verdad duré como 35 minutos contándole todo el rollo dramático de mi vida, ¿no? Y yo termino mi discurso y estoy esperando que él me arroje su discurso y este maestro me dice dos palabras, eso pasa. Y uno espera que te digan, qué pesar, si estás pasando por una muy mala situación, no te preocupes, bueno, uno espera que le digan otras cosas, eso pasa. Diana me dijo, eso pasa. Y se quedó en silencio y yo me estaba esperando la contrariedad. La carreta. Y me dijo, oye, Juanchito, ¿me llevas? Yo, pero, ¿cómo así? ¿La terapia qué? Esa fue la mejor lección que he recibido en mi vida. ¡Wow! Eso pasa. Y yo, 10 años después, hoy, te puedo contar que entendí el mensaje. Y la vida pasa de todo para todo pasa. Eso pasa, es decir, eso son cosas que pasan en la vida. ¿Qué pasa en el tiempo? Maravilloso que pasen al tiempo. ¿No te parece buenísimo? Si va a pasar, ¿qué pasa de todo? Porque, como me dijo mi niño interior cuando le pregunté, bueno, madre, ¿cómo salimos de aquí ahora? ¿Qué pasó? Me quedé sin trabajo, todas estas cosas. Y la respuesta que me dio mi niño interior, Papuchis, fue, pues, si nos quedamos sin nada, buenísimo. Porque quiere decir que vamos a estrenar de todo. ¡Ay! Entonces, eso pasa, quiere decir que está pasando como el río. Y también pasa, quiere decir que sucede. Y también se irá y llegará a algún lugar. Todo pasa, todo pasa. Si estás en una situación en ese momento que te acongoja, que te pone triste, eso también pasará. La belleza pasa, la juventud pasa, los tiempos pasan, los malos momentos pasan, todo pasa. Lo único que no pasa y lo único que no cambia es el cambio. Es que me encanta, como lo acabas de decir, hay cosas que pasan, hay cosas que cambian y otras que se transforman. Y ese es el punto de nuestra conversación hoy. O sea, no más cambios, ya no cambies más. Transformate. ¡Ay, sí! Ya, dije la cambiadera, porque es que ¿para dónde va? ¿Por qué cambia la persona? Porque necesita, porque le dijeron que necesitaba un cambio o porque se siente en amenaza. La persona cambia porque si no cambia, se acaba su matrimonio. El empleado cambia porque si no cambia, lo echan del trabajo. Entonces, hace un cambio forzado, pero no ha ido al origen de por qué estaba accionando incorrectamente. O sea, no ha comenzado una transformación. Entonces, cuando tú dices que la belleza pase, que el éxito pasa y todo eso, yo creo, considero, que es muy bonito pensar que todo se transforma, que la belleza se transforma, que tu belleza física es aún más bella y que tu riqueza material se transforma en riqueza espiritual y es aún más abundante. Y que tu salud se transforma y necesita transformarse. A veces necesitamos volver a la cápsula. Volver allá a la crisálida, a volver a ser gusanos para salir renovados como una mariposa, a embellecer la vida. Y eso es importante, volver al horno. Volver al horno para aprender del calor, del amor de Dios, de la transformación. Es decir, la masa se transforma en pan. Todo se transforma. La relación no se termina. Se transforma. La relación se transforma. La única forma que la relación se termine, ni siquiera es con la muerte, porque también se transforma en una relación espiritual. Quiere decir, mi relación con mi pareja. No tenemos hijos, no tenemos nada más en común. Esa relación puede ser que se termine. Ya no se volvieron a ver nunca más. Se terminó la relación. Aún así, esa relación se transformó. Quedó un recuerdo, quedó una amistad. Los padres que se separan, pues la relación no se termina, se transforma. Ahora no son parejas, sino padres. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas cosas y experiencias hermosas quedaron de ahí? Claro, permitamos que en la vida existan transformaciones para que se queden. Es que lo bonito de los cambios, cuando se convierten en transformación, es que se queda. La transformación ya es un estado permanente. Yo ya había cambiado muchas veces y volví a cometer el mismo error con otra persona o con otro trabajo. Es que realmente cuando te dicen cambia desde afuera, te están obligando a hacer algo. El jefe te dice o te amenaza. Si no cambias, te vas del trabajo. Y tu pareja te dice, esto no puede seguir si no cambias. O sea que no es un cambio real que tú quieras hacer, porque cuando tú quieres transformar comportamientos, sentimientos, cosas que tú sientes, porque con eso no te ha ido bien hasta este momento, ya hablas a otro nivel. Ya estás haciendo una verdadera transformación porque quieres vivir de una manera diferente a como lo has hecho. Es que ahora es distinto porque una persona no cambia. Es que yo cambio en mi vida. Transformé la forma de ver la vida. Cambié la perspectiva. Y en ese cambio constante y permanente, ahí sí hay una transformación. Tú, claro, tú cambias necesariamente tus hábitos de vida. Tú cambias tu alimentación. Pero no lo cambias para que se te desinflame el colon y luego vuelves a tragar chicharrón y lácteos y azúcar. No, ya te quedas con la alimentación sana. Entonces está transformando tu manera de alimentar tu cuerpo. Lo mismo pasa con la espiritualidad y con la religión. Entonces, es que cambio de religión. No, está transformando la búsqueda de su conexión hacia una espiritualidad. ¿Y qué es que la religión es mala? No, no, no. Estoy conectándome a través de la espiritualidad y agradeciendo que la religión me trajo acá, a un estado mayor de conexión más genuina y legítima. Eso es lo importante de la transformación, que se queda, que ya hace parte de ti, que tú no vuelves atrás. Porque cometer un error pues es parte del aprendizaje. Cometer el mismo error, repetirlo, es parte de la estupidez. Total, total. Sí, sí. Entonces, es como que repetir, los cambios te llevan a que repitas el mismo error, como te decía, o con otra persona o con otra entidad, pero sigue siendo el mismo error. ¿Cuándo dejas de cometer ese mismo error? Cuando lo trasciendes. Ahí está la transformación. Es que cuando estás acostumbrado a hacer algo en tu vida, vives de determinada manera. Haces un cambio o una transformación, vives de otra manera y esa manera te gusta más. Significa que eso valió la pena. Estás haciendo una transformación, un cambio positivo para tu vida que te está ayudando a vivir de manera diferente. Hablemos de los cuatro pasos, uno por uno y nos regalas una acción para llevarlo a cabo. El primer paso es aceptar. En el ABC de la transformación, el primer paso es aceptar. Si tú no aceptas que estás perdido, pues seguirás dándole vueltas al bosque, buscando la salida y vas a llegar al mismo punto. Aceptas que te perdiste, pero es que te perdiste porque te desconectaste de la fuente, te desconectaste del origen, botaste la brújula, seguiste otros caminos o tomaste otro destino, o te buscaste otro líder, no sé, por lo que sea, por las razones que sea, sin buscar justificaciones. Nada, te perdiste, me perdí. Estoy perdido. Acepte. Acepto que estoy perdido. Paso número uno. Paso número dos. Aceptas que estás perdido, luego haz una pausa. Si tú no haces una pausa... Y es necesario. Pero es que si no vas a andar como loco o loca por el bosque buscando salir y si haces una pausa y te sientas, respiras, haces un llamado a la serenidad, a la calma, dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte para qué me pasó esto, cómo llegué aquí, ahí haces un acto de reflexión, pero sin juzgar, sin... Ay, es que la culpa es de mi mamá que me trajo hasta acá, es que la culpa es de mi esposo, es que la culpa es mía, es que yo soy la embarrada. No, la pausa es para hacer un llamado a la serenidad y la calma, hacer un examen de conciencia, despertar la conciencia y decir, ok, acepto que estoy perdido, luego en esta pausa voy a encontrar el norte. Y enseguida, Diana, el tercer paso. ¿Qué hay que hacer? Ya aceptaste, ya pausaste, ya... Ahora, paso número tres. pide ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pero pide ayuda. Hay otros que ya pasaron por ahí, otros que ya se cayeron, que conocieron el fango, que estudiaron, que convirtieron el conocimiento en sabiduría y que están dispuestos a compartírtelo, mentores, guías, expertos, que pueden orientarte. Es como el campesino del campo al que tú vienes de la ciudad y estás perdido en el campo y buscas al que sabe ese por dónde voy para tal sitio y el campesino te orienta porque conoce. Buscar ayuda es hermoso y descubres que al final tú siempre tienes tus respuestas. Nadie te ayuda a solucionar tus problemas, tus desafíos. Lo que sí te ayuda es a ver las cosas más claras y a encontrar las respuestas que siempre estabas buscando. Es indivino. Ese hombre de campo que te digo te va a orientar, te va a dar las instrucciones. Mira, sigue andando una carrera destapada, vas a encontrar una caseta de cruces a la derecha. Él te da las instrucciones pero no deja de hacer lo que está haciendo para llevarte, sino que te orienta, te da las herramientas, te da la guía y tú sigues tu intuición y tú pides esa ayuda. Cuando yo te digo ese maestro es Dios en esa persona que abrió su corazón para conectarse con Dios para servirte a ti. Por eso dejó de hacer lo que estaba haciendo y se convirtió en un instrumento para otros porque algún día se perdió y dijo, wow, estoy perdido, Dios, y vino Dios en sí mismo, que Dios no está cargado en una cruz haciendo cara de mártir, ese es Jesús crucificado, pero Dios está en ti, Dios es ese campesino, Dios es tu mamá, Dios es tu hijo, Dios es tu hermano, ese amigo que te escucha, Dios eres tú que nos estás escuchando, Dios habla todo el tiempo, el asunto no es a quién le habla sino a quién le escucha. Y el paso número cuatro es toma acción. Ya te dieron las instrucciones, ahora, ¿qué vas a hacer? Te vas a pegar la baldosa a llorar, te vas a volver al fango, vas a volver al bosque, vas a ir a vengarte de lo que te pasó, ¿qué vas a hacer con la información que te acaban de dar? Ya aceptaste que te perdiste, ya seguiste tu camino e hiciste la pausa, ya pediste ayuda, te dieron las señales, siempre hay señales, signos y significados, bueno, ya tienes todo eso, ¿qué vas a hacer? Toma acción. ¿Y sabes de qué me gustaría hablar contigo en un próximo programa? De cómo tomar acción y cómo hacer caso a esas señales, a esos significados, a todo eso que se nos da cada día de nuestra vida. Mira, y no sé cómo llamarlo, si es que el universo nos pone las señales, nosotros las creamos, Dios nos las manda, bueno, cada uno lo asumirá como quiera, pero siempre están y existen. Tomar acción y es preciso para este momento, no sé cuándo estés viendo todo este programa, da el paso, perdona, agradece, vive, reflexiona, reconectate, pero da el paso, ya, deja la quejadera, si te sigues quejando de la vida no vas a llegar a ningún lado, si te quejas por lo que te falta nunca vas a agradecer por lo que tienes, da el paso. Así es, Juan, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu compartir, gracias por estar aquí. Bueno, mira, acepté, hice la pausa, busqué ayuda para que me dieran las señales y tomamos acción, haz tú también lo mismo. Gracias, muchas, muchas gracias. ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Un beso para todos, recuerden que ser feliz es tu decisión, ¿tú crees que ser feliz es una decisión? Es un deber. ¿Y qué haces todos los días para trabajar en tu felicidad? Me conecto. Muy bien. Convierto la alegría y la transformo en felicidad. Muy bien, besos para todos, gracias. Si quieres ser feliz, si quieres ser feliz, es tu decisión, supera tus temores, pues todo es temporal.